Alan sí tiene experiencia para gobernar. Experiencia positiva en beneficio del país y de millones de peruanos. Justicia social. En 1985, Alan García, en concertación con los empresarios, impulsó la industria, la pesca y el agro, generándose cientos de miles de empleos. Además, garantizó la jornada de las ocho horas. Se construyeron 70 hospitales del Instituto Peruano de Seguridad Social en todo el país, el Hospital de Neoplásicas y cuatro grandes hospitales en Huancayo, Cusco, Iquitos e Ica. Se respetó la gratuidad de la enseñanza, se asignó al sector educación el 24% del presupuesto nacional, se descongeló el sueldo del magisterio y se dio incentivos por cargo, especialización y zona de frontera. Se promulgó la ley del profesorado. Se construyeron 9.654 comedores populares, que agruparon a 579.000 madres. La Fundación por los Niños del Perú construyó 25 aldeas infantiles, albergando 8.000 niños. A través de un decreto supremo, se otorga a los 9.654 clubes de madres la propiedad de sus bienes. Se extendió el vaso de leche para todo el Perú. Transformación del Estado Durante el gobierno de Alan García, se creó el Ministerio de Defensa Nacional, que unificó a los ministerios de Guerra, Marina y de Aviación. Se creó la Policía Nacional del Perú, unificando a las tres fuerzas policiales, equipándola y preparándola en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia común. El Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, formado en el gobierno aprista, permitió después la captura de Abimael Guzmán. Se crearon 11 regiones con gobiernos autónomos, en el primer esfuerzo de descentralización. Libertad Durante los cinco años de Alan García, existió en el Perú irrestricta libertad de prensa. No se ejerció persecución política alguna, ni se utilizó el chantaje publicitario ni tributario para manejar la información. Alan García respetó la independencia de todos los poderes del Estado y de las instituciones nacionales. Alan García